¡Vamos! 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 Puerto Rico sabe A plena y oro Puerto Rico sabe A plena y oro Que la pinta para regalo de oro Mónica, Boricua, nos trajo el oro Morica ¡Vamos! 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 La tierra de Boricua es donde ha sido yo Rebojadito glorido de la pez de un primor Rezazona más ríos y el pueblo lloró Rezo solo un lío porque no me cagaron ¡Vamos! 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 ¡Vamos!